Muy bien, ya me llegó la nueva cámara de Xiaomi que puede, es PTZ, lo que quiere decir que se puede mover hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Me ha llegado, es la primera vez que me llegan este tipo de empaques, que veo aquí que trae un QR. Bueno, vamos a abrirlo. Me llego así, entonces... Ok. Veamos ahora acá. Y ahora aquí. Listo. Ahora sí, aquí está la caja 1080p. Aquí viene, igual viene con sus sellos. Entonces... Aquí está. Trae un... Como golpe. Que de hecho hasta el plástico viene movido, pero bueno. Aquí tiene para USB, aquí va la corriente, aquí tenemos para la micro SD, ahora ya el botón de reset, que ya no es un orificio o de configuración. Tiene una rosca, para si la queremos poner en el techo, y ya solamente que esté girando. Giraría sobre esta base. Y este lente hacia arriba y hacia abajo. Eh... 5 voltos amperes, 1080p, trae su código, su dirección MAC, para que se conecte a la red, entonces quedaría ahí. Y... Vamos a ver en la caja. En la caja trae... El cable, suficientemente largo. Atrás de todo esto no trae algo. Del otro lado, vamos a ver... Debe traer el adaptador de pared. En este caso, aquí está, adaptador de pared. Y de la misma manera no trae nada más. Entonces, pues bueno, es el unboxing. La uso, la instalo, y ya les cuento después qué pasa.